Y quiero ver las palmas arriba Si te vas, me vas a extrañar Si te vas, tú vas a llorar Si te vas, me vas a extrañar Si te vas, te muero por Dios Te vas a volver Pidiendo perdón Pidiendo perdón Si te vas, te vas a extrañar Si te vas, tú vas a llorar Si te vas, tú vas a extrañar Si te vas, tú vas a llorar Si te vas, tú vas a extrañar Si te vas, tú vas a volver Si te vas, tú vas a extrañar Si te vas, tú vas a extrañar Si te vas, tú vas a extrañar